Bienvenidos a Claudia Castillo Art Studio. Hoy vamos a hablar con el artista español Javier Trellis. La obra de Javier que se exhibe en Claudia Castillo Art Studio se llama Indómito. El trabajo de Javier es sensual, expresivo. Su técnica es mixta sobre tabla de madera que le da una textura propia y muy interesante a su arte. Javier, explícanos sobre tu técnica y cómo logras los colores tan profundos en tus pinturas. Respecto a la técnica que utilizo, se puede decir que es una técnica mixta. Siempre me ha gustado la técnica que se utilizaba en el Renacimiento italiano, que utilizaban todos los maestros Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli. Y me gusta mucho la técnica de la sanguina. La sanguina es como si fuera un lápiz de tierra rojiza, ocre, unas barritas que utilizo. Y entonces trato de combinar lo que son las sanguinas con un pastel suave, con acrílicos, con pintura dorada. Es una pintura especial con pequeños granitos de oro. Y entonces los aplico más que todo para hacer algún fondo. Entonces le da una... resalta mucho lo que es la pintura. ¿Qué he cambiado? He cambiado un poquito aplicarlo el soporte sobre madera. Siempre me han gustado los soportes naturales y en la madera he encontrado un gran aliado. Me gustan mucho las maderas que voy buscando, pues que tengan esos nudos, esas vetas. Y a raíz de cada madera voy aplicando un poco el personaje que quiero hacer, una cara, un retrato. Y entonces, pues nada, es un poco una mezcla de todos. También utilizo óleo. Es decir, me gusta combinar distintos materiales en mis pinturas. Y los colores, pues los colores van surgiendo. También depende un poco de la luz. A veces por la mañana la luz es diferente que cuando pinto por la tarde. Entonces, algunos colores se ven más vivos por la tarde, otros se ven más suaves por la mañana. Nada, son muchas horas de trabajo y eso es lo que se consigue. ¿Cómo seleccionas los personajes en tus obras? Los personajes los escojo muy aleatoriamente. A veces tengo en la cabeza hacer una pintura, me la imagino. Y buscando por internet, pues tengo bastantes amigos que gracias a ellos me proporcionan el material suficiente para poder pintarlos. Siempre que veo alguna foto, pues contacto con el fotógrafo, con el fotografiado, para pedir autorización para poder pintarlo. Y nunca ha habido ningún problema. Tengo varios amigos que también se ofrecen. Y entonces el proceso es muy aleatorio. Yo tengo en la cabeza una determinada pintura que quiero hacer y va surgiendo. A veces tengo un pensamiento de hacer una determinada pintura, un cuadro, y luego acaba de una manera diferente. Es decir, que el progreso se hace de una manera mental. Entonces voy haciendo y se me van ocurriendo cosas y es la manera con la que suelo escoger los personajes. Siempre trato de que mis pinturas se transmitan un sentimiento, que transmitan algo, por así decirlo. Tanto bueno, como mejor no menos bueno, pero bueno, que tenga un alcance, que las personas llegan a identificarse y no sé qué les llegue adentro. Como cada vez que hago yo una pintura, que siempre que pinto, pues nada, trato de transmitir el sentimiento que tengo en ese momento. Hay veces que el cuadro es más alegre porque estoy más alegre y otras veces el cuadro es un poco más triste porque realmente igual el estado de ánimo también estás un poco con horas bajas que se dicen por aquí. Pero bueno, siempre trato de transmitir el sentimiento. ¿Cómo comenzaste como artista? Pues tengo que decir que soy autodidacta. Nunca he ido a ninguna escuela de arte, ni he estudiado en la universidad ninguna carrera relacionada con la historia del arte. Simplemente desde que era pequeño en casa, pues siempre lo he vivido. Mis padres eran coleccionistas de arte y siempre he tenido esa inquietud de pintar y de transmitir lo que sentía a través de la pintura. Como siempre he dicho, el mejor maestro es la naturaleza. Yo siempre, cuando era pequeño y continúo haciéndolo ahora, cojo mi libreta y me voy al campo y me gusta pintar cualquier detalle, cualquier hoja, cualquier tronco, cualquier árbol que vea, pues no sé, me relaja y me gusta mucho. Y como siempre he dicho, la naturaleza es la mejor de las maestras. Muchas gracias, Javier, por compartir este tiempo con nosotros y explicarnos acerca de tu arte. Y si ustedes están interesados en comprar estas obras de Javier Trellis, por favor visite la página web claudiacastilloartstudio.com o venga aquí a la galería en el 2215 de Wilton Drive en Wilton Mallers. Gracias por estar con nosotros en Conversaciones con Claudia. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!